Música 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 Gracias. 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 Cuatro, ¿ ES QUE ¡Wooohhh! ¡Aquí va a ganar! ¡Wooohhh! ¡Ju 183! ¡Dari Wonogiri! ¡Aquí va a ganar! ¡Manggat bus! ¡Penumpangnya... ...tidak ada ini... ...cuma kita bertiga. Mas Lunggu, mas. Orang asli kira ke Lunggu anak ya. Birby, birby! Birby, birby. Birby, birby! Birby! Un poco antes que es pisar, de res de... ¡Gracias! 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 ¡Guác, jagátore! ¡Gracias! ¡Guác, jagóc! ¡Guác, jago! Agul Outro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!